Amigos, seguimos trayéndole a ustedes lo mejor. Ahora estoy con uno de los mejores, un chico que desde el principio ha estado con Águilas y Bahiñas. Este año está teniendo un buen inicio de temporada. Me refiero a Leody Taveras. Leody, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias. Leody, ¿a qué se debe ese buen inicio de temporada que estás teniendo con Águilas y Bahiñas? Ah, sabes, he seguido trabajando. Este año fue un año difícil en los Estados Unidos. Este año fue un año de mucho aprendizaje. Y yo creo que hoy en día aquí estoy viendo los resultados. Y eso es lo positivo. Escogido dos veces Águilas de la Semana por tu tremendo trabajo. Cuadrangulares. Vimos un partido con tres dobles. Ha conectado triples. De todo, de todo. ¿Cuál es el enfoque de Leody Taveras a la hora de pararse en el plato? Buscando la manera de mantenerme con un mismo enfoque. ¿Me entiendes? Buscando un picheo y mantenerme con eso el turno entero. Y yo creo que eso es lo que me está dando el resultado. El béisbol organizado en Estados Unidos. ¿Qué tienes en agenda? ¿Qué nos cuentas? No, no. Seguí trabajando aquí para llegar a Red y a Estados Unidos y meter mano y ganar un puerto. Muy bien. Estuvimos conversando, amigos, brevemente, ya que tiene que ir a prepararse con Leody Taveras. Seguimos. Gracias. Gracias.